18 de diciembre. Saludos, apreciados oyentes. Quisiera compartir con ustedes la meditación que hoy lleva como título, Seamos Solidarios. Hebreos 10, 24 y 25 nos dice lo siguiente, Seamos solidarios. Ayudemos a los demás a demostrar su amor y a hacer el bien. Algunos están faltando a las reuniones, y esto no está bien. Reunámonos para animarnos unos a otros y con mayor razón, ahora que vemos que se acerca el día. Cuando asistimos fielmente al templo, animamos a los demás y nos estimulamos mutuamente al amor y a las buenas obras. En los días iniciales del cristianismo, los creyentes se congregaban y los cultos se celebraban en los hogares, algunos en los días de Pablo y algunos otros en el día de hoy. Pueden tener por costumbre dejar de congregarse. Quien descuida la comunión con sus hermanos en las reuniones de culto y devoción, descuida y perjudica tanto al otro como a sí mismo. Las palabras de exhortación nos animan a mantenernos firmes y fieles. A medida que aumentan las dificultades, la exhortación y el ánimo mutuo proporcionan un beneficio aún mayor. Cuanto más cerca estamos del día final, más necesitamos congregarnos. Ser mutuamente solidarios nos estimula y nos fortalece. La exhortación y el ejemplo de nuestros hermanos nos despabila. Como las espuelas provocan al caballo o como un vaso de agua fría arrojado en nuestro rostro, nos despierta y nos hace entender los tiempos en que vivimos. Así también ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo y de la destrucción que ha de sobrecoger al mundo. Los que presten atención a las advertencias se salvarán. El deseado de toda la gente. Página 588. Dos veces en el Nuevo Testamento aparece la expresión congregarnos y las dos veces usadas por Pablo. Al escribir a los hebreos exhortándolos, no dejemos de congregarnos. Hebreos 10.25 y en segunda de Tesalonicenses 2.1, respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él por la fe, aceptamos la gracia, entramos en comunión con Dios y vivimos una vida fiel y misionera, motivados por la esperanza y por el amor en un lugar de Sudamérica. El año pasado, cuando la pandemia profundizaba, la crisis y el dolor, un grupo de hermanos, siendo considerados con sus prójimos, salieron a repartir cestas de alimentos. Una familia fue beneficiada y con emoción agradecieron porque ya no tenían nada para comer. A cambio, entregaron dos sobres, conteniendo el diezmo y las ofrendas que habían separado. Ellos podían haber usado ese dinero, ya que bien lo necesitaban para comer, pero pusieron primero a Dios. Aún en las circunstancias más difíciles, fueron solidarios, exhortándose al amor, a las buenas obras y a la fidelidad. Es por la fe que nos acercamos, es por la esperanza que nos mantenemos firmes y es por el amor que somos solidarios unos con otros. Y de esta manera te invito para que te puedas suscribir al canal y puedas sintonizar mañana una nueva meditación.